Tres días de negociaciones. Los manifestantes de Pérez Celedón lograron armar un documento con 12 puntos que entregaron minutos antes de la una de la tarde de este jueves al presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, quien fue el representante del gobierno en este acercamiento. La negociación dejó una apertura en la zona del bloqueo en Loma Verde por una hora, en horarios de 2, 6 de la tarde de este jueves, 12 de medianoche y 6 de la mañana del viernes. El levantamiento total del movimiento en Pérez Celedón se podría dar si el presidente Carlos Alvarado acepta tres de las condiciones antes de las 2 de la tarde de este viernes. Estas condiciones son eliminar el proyecto de ley sobre el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, no más impuestos para el pueblo durante el resto de su mandato y la reactivación económica, retiro de la restricción vehicular, apertura del comercio y reducción al pago del marchamo en un 50%. Yo siento que hay buena voluntad de ambas partes de solucionar el problema y como les he repetido nosotros eliminamos de aquí el 100% que haya violencia, gracias a Dios no ha pasado. Cuando vinieron a agredirnos nosotros mejor no fuimos porque no queremos enfrentar a nadie, pero hoy creo que si hay buena voluntad, o sea ya la presión que ha pasado en todo el país ha hecho que el gobierno cambie de opinión y ha dado la opción de negociar porque en varias ocasiones que nosotros hemos ido a la casa presencial ni siquiera nos han recibido, nadie nos ha abierto una puerta para hablar, ni siquiera un guarda, entonces hubo que llegar de esta manera. Aquí el pueblo está muy enardecido, realmente está, hay que sostenerlo para que no hagan ninguna agresión, por dicha no han llegado, que es lo que le hemos pedido a Rogers y a ustedes mismos en Canal, que yo siempre les he dicho, hablen con la gente, que nos manden los antimotines porque la gente está muy enojada. Y estamos hablando de abrir, qué sé yo, cada seis horas, una hora, hora y media, para que el tránsito se regule y se pueda seguir trabajando, porque la idea de nosotros no es en ningún momento molestar el comercio, no, jamás, eso no. Lo que ocupamos es que el gobierno nos atienda como debe ser y fue la única manera de encontrarlo, de esta manera de la gente manifestándose, porque no somos nosotros, es todo el país. Y el acuerdo ese tiene que estar mañana a las dos de la tarde firmado, los cuatro puntos que se están pidiendo que él puede firmarlos de oficio ahí mismo y el resto estamos dando tiempo, tiempo prudencial para que nos llame a negociar junto con todos los demás representantes del país. Si, por ejemplo, este documento, esos cuatro puntos, lo firma antes de mañana a las dos de la tarde, ¿a qué acceden ustedes? A levantar el bloqueo completamente. El bloqueo se levanta en el momento que el presidente haya firmado los cuatro puntos que se le están pidiendo. Son doce puntos, unos directamente al Ejecutivo, otros ya para sentarse en una mesa de diálogo en los siguientes quince días, para poder terminar con este bloqueo que se está dando. Las partes están motivadas, los dos lados, tanto la parte de gobierno como las personas que vienen del grupo de los manifestantes. Se empezó con el pie derecho hoy la negociación y yo creo que va a terminar con el pie derecho. Yo mañana tengo reunión en Casa Presidencial y esperaría, si el presidente acepta, poderme dar ese documento a mi persona para poderlo traer acá. Hemos venido trabajando desde el domingo estos encuentros y estas reuniones de sectores y de los líderes de la manifestación. Vamos a llamarle una manifestación porque hasta ahorita ha sido así, ha sido respetuosa. Ha sido una manifestación donde no se ha dado, inclusive en muchos lugares, donde se ha permitido el paso a vehículos pequeños, a la ciudadanía. Ha habido, digamos, que apertura de parte de los manifestantes a ese diálogo que hemos venido pidiendo y que hemos venido desarrollando para poder avanzar y recibir ese documento con esas doce propuestas que están haciendo para trasladarlas. Algunas de las que he podido ver ya han sido trabajadas y han sido atendidas también de otras partes, de otros grupos. Entonces van convergiendo ahí esas propuestas de manera que el gobierno está convocando a esa mesa de trabajo bilateral entre grupos o de concertación nacional. Entonces todo eso se va a ir acomodando ahí y se va revisando para que el gobierno tenga material para volver a construir. Por el momento, el grupo manifestante cumplió parte de su acuerdo y a las 2 de la tarde de este jueves abrió el paso por una hora en Loma Verde. ¿Se abre el paso como acordaron ustedes? Se abre el paso como se llevó al acuerdo y con toda la voluntad y el pueblo pese a los para que todo siga caminando a la noche. Recordemos los horarios, por favor, Don Mario. 2 de la tarde, 6 de la tarde. En este momento, se abre el paso por una hora, ¿verdad, Don Mario? Por una hora. El siguiente va a ser a las 6 de la tarde. Por una hora o hasta limpiar todo lo que esté detenido aquí de momento, que sea una hora, hora y media, no es ningún problema. Ahora queda esperar las 14 horas del viernes para conocer el destino de este movimiento en el Valle del General.